Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarles, pues bueno, vamos a iniciar esta transmisión especial desde el Fresno, el Fresno, el Fresno, Michoacán, acá, que son las fiestas, que son las fiestas, y bueno, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, también a las familias que nos están invitando, recuerda Lácteos, Lácteos San José, que está allá en Niños Héroes 202, que tiene la crema 100% del chorrito, este, door to door packing, todo lo que quieras enviar hasta acá está el Fresno. Bueno, mira, no mandan una camionetita, un trailer completo, Grupo Osmi, aprovechan las botanas, y recuerda este sábado 23, este sábado 23 de marzo, 8 de la noche, en Safari, Safari, Restaurant, Bar Show, 353-105-0885, el chuponcito, así que vámonos, vámonos, compártelo, y vamos a guardar silencio para transmitirte la misa desde el Fresno, Michoacán. Amén. 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 en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Oramos de manera especial por los vivos Marta Vargas Valencia y Familia, Mauricio Macías Ruiz, por los difuntos Agustín Patiño Gómez, Trinidad González, Artemio Macías, Víctor Macías, Osvaldo Valos Montiel, Ernesto de Jesús Gómez, Francisco Valencia Ayala, y por todas las personas que se encomiendan a mis oraciones. Amén. 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 ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, le respondió, Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. ¡Vuelvan al tribunal porque esos le han levantado un falso testimonio! Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel, ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo, entonces, sepárenme a los acusadores, lejos de uno o del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo, Viejo, en unos años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenaban a los inocentes y asolvían a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo, inocente, ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió, debajo de una acacia. Daniel le dijo, muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia, te vas a partir por la mitad. Daniel le dijo, se lo llevarán, mandó traer al otro y le dijo, raza de Canán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, debajo de qué árbol los sorprendiste abrazados. Él contestó, debajo de una encina, replicó Daniel, también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad, así acabará con ustedes. Entonces, toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos a quienes, con palabras de ellos mismos, Daniel había convencido de falso testimonio y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Palabra de Dios 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 Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Palabra de Dios 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 No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y Él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces, los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a Él le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. Moisés nos manda en la ley a pedrear a esas mujeres, ¿tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa, y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo, con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar, y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse, uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a Él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos, un momento. Hermanos, la muerte de José tuvo que acontecer cuando no lo sabemos porque en realidad en las Sagradas Escrituras no nos lo dicen. Pero nosotros pudiéramos pensar que José murió cuando antes de que Jesús empezara su vida pública cuando todavía Jesús estaba joven. Empezó a los 33 años. Perdón, a los 30 años. ¿Sí? Se moriría a lo mejor cuando Jesús tendría algunos 20, 25. No lo sabemos. De la Escritura podemos intuir solo una cosa. Para cuando Jesús inició su ministerio público, José ya estaba muerto. María aparece sola junto a otros familiares en el episodio de las bodas de Cana. Además, el gesto de Jesús en la cruz de confiar su cuidado a su discípulo más querido es una indicación de la soledad y la viudez de María. José entonces muere cuando Jesús es un joven. Una segunda cosa podemos intuir del Evangelio. Si Jesús no pudo contener las lágrimas ante la tumba de su amigo Lázaro, a quien amaba, sabiendo que estaba a punto de hacerlo salir del sepulcro, con toda seguridad también lloró y con mucha más intensidad la muerte de su padre. De hecho, es muy posible que la muerte de José sea el primer gran golpe que recibe Jesús en su vida. Él que vino a participar de toda nuestra humanidad en nuestras luchas y nuestras penas también participa del dolor de la pérdida del ser amado. Al saber el desgarramiento que implica la definitiva separación física, Él puede consolar eficazmente a todos los que pasamos por la misma situación, pues Él lo vivió y nos comprende perfectamente. La muerte de José ha sido quizás la muerte más privilegiada entre todas las muertes. ¿Por qué? Porque tuvo a su lado, acompañando este momento tan decisivo, a las dos personas más deseables, a su esposa, la Santísima Virgen María, y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todos quisiéramos estar acompañados de los seres más amados en ese instante, y más quisiéramos que estuvieran presentes en ese momento la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesús, que a la vez nos alientan para 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 que demos ese paso de la muerte a la vida eterna. El hecho de José fue un acontecimiento del amor y de consolación aún en medio del dolor por la despedida. Con razón, José es el patrón de la de la muerte corporal, ¿verdad? Lo que se llama la Santa Muerte, no lo que el demonio que es que le dan culto a algunas personas, la calavera, no. Tener una Santa Muerte es morir en gracia de Dios, y Él es el patrón de que tengamos una Santa Muerte y nos tenemos que encomendar a Él para que muramos en gracia. A su intercesión encomendamos ese momento final para que, como dicen nuestros hermanos mayores, sea rapidito y en gracia y para que esté acompañado de las mismas personas que acompañaron a José. Por un lado, que podamos ver por última vez el rostro físico de nuestros seres amados con un corazón verdad grande de gratitud por todo el amor y todo lo vivido y al mismo tiempo abramos nuestros ojos verdaderos a la contemplación de Jesús y de María que al igual que con José custodia nuestro lecho de muerte. A ti acudimos, Señor San José, patrono de los moribundos y a ti en cuya feliz muerte te acompañaron con amor Jesús y María a ti te encomendamos con empeño nuestra alma cuando lucha en la extrema agonía para que por tu protección sea libre de las acechanzas del diablo y de la muerte perpetua y merezcamos ir al gozo eterno. Amén. Nos ponemos de pie. Son muchas las necesidades que tenemos, hermanos. En momento de silencio las vamos a poner en las manos de nuestro buen Padre Dios. Gracias. 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 Padre lleno de bondad, todo eso te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, pueden sentarse. Padre lleno de bondad, todo eso te lo pedimos. Padre lleno de bondad, todo eso te lo pedimos. Padre lleno de bondad, todo eso te lo pedimos. Padre lleno de bondad, todo eso te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Padre lleno de bondad, todo eso te lo pedimos. Padre lleno de bondad, todo eso te lo pedimos. Padre lleno de bondad, todo eso te lo pedimos. Padre lleno de bondad, todo eso te lo pedimos. Padre lleno de bondad, todo eso te lo pedimos. Padre lleno de bondad, todo eso te lo pedimos. Padre lleno de bondad, todo eso te lo pedimos. Padre lleno de bondad, todo eso te lo pedimos. ¡Gracias! 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en Tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Javier y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Unipotente, la unidad del Espíritu Santo, que bonó en toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú queridas y reinas, por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. Dense un signo de paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!